...hace un llamamiento y dice movilízate por el futuro de la línea y por eso es por lo que estamos aquí hoy. No es este un primer paso, ya hemos recogido firmas, ya hemos hecho escritos, ya hemos enviado comunicados al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía y esto es una carrera de fondo, de largo recorrido porque tenemos que conseguir para nuestro pueblo el horizonte de un futuro mejor y lo tenemos que conseguir entre todos, lo tenemos que conseguir exigiéndole a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central y lo tenemos que conseguir exigiéndole a nuestras administraciones más cercanas como son la Diputación, la Mancomunidad y sobre todo por cercanía nuestro propio Ayuntamiento y lo tenemos que conseguir exigiéndonos también a nosotros mismos. Aquí yo, o me estoy contento, agradezco la presencia de todos, pero creo que no está la presencia ciudadana que debería. Los ciudadanos tienen temor a acudir, tienen desesperanza, tienen desconfianza en que las cosas se puedan solucionar y no hace falta que dé yo aquí una serie de motivos porque todos lo sabemos con la que está cayendo. Pero si es verdad que hace falta una regeneración de nuestro sistema y hace falta una regeneración política en general, tenemos que tener claro que lo uno y lo otro se tiene que producir desde abajo hacia arriba con el movimiento de todos los ciudadanos, perdiendo el miedo a salir a la calle, teniendo confianza en que con nuestro movimiento lo podemos conseguir y lo podemos conseguir porque así es como se han conseguido todas las cosas en la historia. Nosotros podemos, hoy puede ser un punto de inflexión en la línea y diría la gente, ¿y por qué? Cuando nosotros lo que vemos aquí es más o menos lo de siempre, pues no es exactamente lo de siempre porque en la mesa de trabajo por la línea es un foro donde se sientan hoy por hoy todos los partidos políticos locales pasando por encima de sus propios intereses partidistas para defender el interés general de la ciudad. Y se sienten también los sindicatos y nos sentamos también una amplia representación de los colectivos y del movimiento asociativo ciudadano. Y estamos claros que si tenemos constancia, si mantenemos la unidad y tenemos constancia en el esfuerzo, nosotros lo vamos a conseguir. Hay dos problemas importantes en nuestra ciudad. Un problema es la asfixia económica que tiene nuestro ayuntamiento, entre otras cosas, bueno, pues por la deuda tan enorme y por tener bloqueada la PIE y la Patrica. Nosotros tenemos que conseguir que se desbloquee la PIE y la Patrica, que nuestro ayuntamiento reciba las ayudas necesarias, el dinero necesario para normalizar la gestión municipal. Es importantísimo que los trabajadores municipales cobren todos sus atrasos. Lo mismo que es importantísimo que la plantilla municipal se ajuste a las posibilidades de nuestro ayuntamiento, a las posibilidades de la línea. Pero no puede ser que los trabajadores municipales tengan todavía siete u ocho pagas de atraso. Eso tenemos que movernos para que no sea así, porque eso repercute en todo y repercute, y de hecho está repercutiendo en la calidad de los servicios que recibimos. Y todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestras tasas, que no son precisamente pocos, para tener los servicios que nos merecemos, para tener los servicios en cantidad y calidad que nos merecemos. Pero hay otro problema que es un problema muy importante también, y es el problema de que nosotros también estamos aquí hoy para levantar nuestra voz, y que en la Junta de Andalucía y en el Gobierno Central se enteren de la singularidad de la línea. Nosotros exigimos el reconocimiento de la singularidad de la línea como ciudad fronteriza con Gibraltar. El Gobierno Central y la Junta de Andalucía, secularmente, históricamente, viven ciegos y de espaldas a esta situación. Y eso tenemos que hacerles ver que no puede ser así. Os voy a decir una anécdota, por si todo el mundo no la sabe. Esta semana está aquí en la línea y en Gibraltar una televisión alemana que está haciendo un reportaje de cómo dos poblaciones vecinas puede ser que una nade en la abundancia y la otra viva en la precariedad y en la dependencia económica. Obviamente, nosotros sabemos muchas de esas razones, pero también sabemos que una razón importante es que nuestro Gobierno Central y nuestra Junta de Andalucía están de espaldas a esa realidad y parece que no perciben la importancia de la línea como ciudad fronteriza con Gibraltar a todos los efectos, no solo...